El monumento se erigió en honor al filántropo y empresario salvadoreño Luis Bartolomé Poma Potero y se encuentra ubicado en la urbanización Madre Selva de Santa Elena en Antiguo Cuscatlán. Aquí estamos viendo el nombre del bulevar, bulevar Luis Poma, es el bulevar que conduce de aquí de Santa Elena hasta Huizúcar, el aeropuerto, a los que conocen la zona de Rancho Navarra, pues esta es la carretera que conduce hacia allá, es el bulevar Luis Poma. Vamos a ir a conocer un poquito sobre este redondel que hay acá, nos vamos a acercar un poco. Pues está bonito el parque, el redondel, está muy bonito, se puede venir a descansar, ahí hay un perro. Hay un dicho aquí en El Salvador que dicen que en todo video no puede faltar un chucho. Pues este es un chucho, ¿verdad? Así como le dicen en El Salvador. En todo video que hacemos siempre aparece un perrito. Bueno, esta es una mesa para venir a descansar, aquí en el bulevar Luis Poma. Vamos a acercarnos para ver un poco más este monumento. Pues estamos viendo, ¿verdad? Que el monumento es en honor al señor Luis Poma. Aquí en El Salvador muchos conocemos su historia. Aquí hay un mensaje, ¿verdad? Lo vamos a leer, estas palabras, en honor a Luis Poma, fundador de Fusal, la fundación salvadoreña. 1915-1996, ¿verdad? Esa es la fecha en que nació y la fecha en que falleció el señor Luis Poma. Dice, consagró su vida al trabajo en el más amplio sentido de la palabra. No solamente en hacer crecer empresas que dan empleo a miles de personas. Obviamente aquí en El Salvador, ¿verdad? Si no, también se esforzó por mejorar la vida de los salvadoreños más necesitados. Los que hemos conocido un poquito, ¿verdad? De la historia de Luis Poma. Pues él, aparte de un empresario exitoso, pues siempre estuvo a cargo de realizar obras benéficas, muy altruistas. Y gracias a esas obras, ¿verdad? Que él realizó, pues muchos salvadoreños han mejorado su calidad de vida. Eso es lo que dice acá el mensaje. Y este es el... Es una pequeña plaza, ¿verdad? En honor a... A este personaje, a... Célebre, pues diría yo, aquí en El Salvador. Porque es de una gran amplia trayectoria su vida, ¿verdad? Se distinguió por no solamente hacer crecer las empresas aquí en El Salvador. Y dar empleo, sino que también por ayudar a los salvadoreños más necesitados. Los que están en el extranjero y conocen aquí Santa Elena, pues van a recordar, ¿verdad? Allá a lo lejos estamos viendo algo muy peculiar. Vamos a ver, ese es un escarabajo. Todos han visto la película, ¿verdad? Todos vieron la película de Herbie, ¿verdad? El escarabajo, ahí está. Número 53 y los característicos colores. Azul y rojo. Y el... Viro blanco, ¿verdad? Un escarabajo. Un clásico. Y una película clásica también, que ha tenido varias versiones. Y todas las versiones de esta película de Herbie han sido exitosas. Bueno, vamos a... Con estas tomas, ¿verdad? Vamos a irnos despidiendo de aquí, de la Plaza Luis Poma. Un redondel muy bonito, muy acogedor, para todo aquel que quiera venir a descansar. Es un pequeño pulmón. Hay mucha vegetación. Y vienen muchas aves a posar, a descansar. ¿Verdad? Mientras migran para otro lugar. Gracias por ver siempre mis videos. Y los reportajes y trabajos que están en mi canal. Y en mi muro de Facebook. Y los reportajes y trabajos que están en mi canal.